bueno pues en este vídeo vamos a intentar hacer rápido un setup podéis ver cómo se monta que es un juego que se monta muy rápido el batman hulaeus del motor racing y también para que veáis cómo se juega una partida que es algo súper rápido primero colocaremos al batman que ríe veis que tiene una mano aquí y apunta a una de las tres secciones 1 2 o 3 realmente no importa qué sección apunta al principio de la partida porque esto se va a mover en cuanto tiremos unos dados lo siguiente que haremos será escoger a en este caso como vamos a hacer una partida en solitario tenemos que coger a dos jugadores o dos equipos de acuerdo como si jugásemos con dos jugadores vamos a coger por ejemplo al equipo justicia y al equipo propósito que son hot girl y linterna verde separamos las cartas las que tienen el mazo de los señores oscuros a un lado y aquí tenemos todas las cartas del madman que ríe cuando veis que ponemos que ríe la web tenemos que coger las cartas que se indican aquí que en este caso para nuestro equipo nuestra carta inicial es linterna verde y hot girl pues vamos a ello bien ya tenemos a nuestros héroes pues vamos a colocar así para que se vea aquí con nuestro héroe y vamos a colocar al equipo propósito con su héroe que es linterna verde a continuación cogeremos todas las cartas restantes de héroes y villanos todas las que ponen mandan julos las barajaremos y las colocaremos aquí en este digamos en esta pieza que tiene nueve posiciones de acuerdo como salgan y dejaremos el mazo al alcance cogeremos la estabilla las tablillas del avance del villano de acuerdo para dos jugadores es por este lado marrón y para tres o cuatro es por este lado por lo tanto veréis que pone una perdón 2 3 y 4 y la final entonces colocaremos aquí la 2 aquí la 3 aquí la 4 y aquí la final ya sé que no se ve muy bien pero bueno no os preocupéis voy a bajar esto primero cogeremos las cartas de señores oscuros hay una carta que es el batman que ríe que es ésta y la dejaremos aquí en la última posición y el resto pues las barajamos y las colocamos en sus posiciones voy a bajar un poco esto para que se vea ahora al principio y a medida que avance pues lo voy quitando como podéis ver aquí están todas las posiciones esto digamos sería el el track que nos indica en qué momento podremos atacar al batman que ríe lo siguiente se ha dejar una reserva de cubitos vamos a dejarlos aquí hay cubitos amarillos vamos a dejarlos aquí y estos otros cubitos rojos los vamos a dejar aquí y finalmente los dados que tienen que ser al alcance de todos los jugadores todos los dados de acuerdo porque eso es un juego donde ambas ir ganando dados a medida que vayas jugando aquí un jugador no se queda los dados porque puede que el otro jugador necesita también todos los dados o sea como es cooperativo nos vamos pasando los dados bien y cómo se juega al batman que ríe es muy muy sencillo en principio nosotros tenemos aquí nuestros héroes que nos indican con cuantos dados y de qué colores podemos tirar en este caso el equipo propósito tira con tres dados rojos tres dados rojos sería y un dado verde mientras que el equipo justicia tiraría con tres dados rojos y un dado amarillo y luego tenemos las habilidades de nuestros equipos de acuerdo tanto de los equipos como de nuestros héroes las habilidades del equipo según siempre acostumbran ser gastar un dado para recuperar algo y luego suelen ser pues si sacas x símbolos en la primera tirada pues puedes hacer una acción mientras que por ejemplo a quien tendrá verde nos dice que si tenemos otro héroe el interno nuestro equipo tendremos un dado adicional que eso es muy habitual y jacquel dice que si tenemos otro héroe de estos del símbolo de él del halcón vale tendremos otro dado extra de elegir entre dos colores esto es muy habitual el primer héroe que nos den nos está diciendo que necesitamos otro héroe de la misma facción para conseguir un dado adicional en cada tirada los héroes los podemos coger de aquí de acuerdo aquí tenemos los símbolos de los héroes en la parte superior derecha izquierda tenemos por ejemplo este lo necesitaría conseguir hot girl para conseguir una adicional y los que no tienen un símbolo son villanos funciona diferente como atacamos a los villanos y como conseguimos héroes bien esto lo veréis ahora porque es sencillísimo tenéis dos datos el dado amarillo el dado rojo el dado amarillo será para hacer avanzar el track de los personajes oscuros los señores oscuros tiramos el dado amarillo bien nos ha salido un 1 amarillo el dado tiene un 2 amarillo tiene no sé cuántas caras dos caras de dos es tres caras de unos y una cara de cero entonces ese será sencillamente nos ha salido un 1 esto es tan sencillo como poner uno en el track ya está nada más si hubiésemos llegado al 2 luego os explico cómo se hace aunque llegues al 2 en el track o pases del 2 en este momento no hay que levantar la carta del villano oscuro es cuando acaban los turnos ya hemos tirado el dado amarillo nuestra siguiente acción es tirar el dado este pero antes tenemos que decidir dónde vamos en nuestro caso tenemos estos dos símbolos que uno es de el equipo justicia del equipo propósito imaginemos que pedamos con equipo justicia el equipo justicia decide en cuál de los tres sectores ponerse y lo decide antes de tirar el dado del batman que ríe en este caso el equipo justicia lo que tenemos que ir es a conseguir héroes de este tipo para conseguir el combo que nos dé un dado adicional en cada tirada en este momento aquí solo tenemos este colocaremos nuestra ficha y ahora sí que tira el batman que ríe el batman que ríe su dado tiene está en inglés left right left izquierda right derecha y luego tienen jajaja que es quedarse en la sección donde está si hay una corona de espinas haremos la activación de la el digamos la 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 acción especial pero siempre y cuando esté desbloqueada ahora está bloqueada la última siempre no las hacemos todas por ejemplo si sale un jajaja acción especial se quedaría donde está y en ese momento no activamos nada porque no hay nada vamos a tirar el dado del batman que ríe vale ha salido un left con una corona perfecto left o sea hacia la izquierda y cae donde estamos nosotros si cae lo primero que hay que hacer siempre donde cae el batman que ríe hay que resolver todas las cartas en este caso el batman que ríe ha caído en una corona pero no tenemos ninguna activación libre por lo tanto en este caso no nos hará nada vale si son villanos perdón si son héroes lo que haremos será hacer un daño a cada héroe estos son los símbolos de daño y eso son las vidas que tiene y si es un villano resolveremos el efecto del villano y el efecto de este villano que es la tribu de judas dice si el batman que ríe está en este sector añade un daño a todos los héroes wonder woman y águila que estén en este sector tenemos un héroe wonder woman pero un héroe águila por lo tanto le haremos otro daño y además si el batman que ríe acaba en el sector que estamos nosotros nos hace daño a nuestro héroe a todos los héroes que tengamos bien ahora ya puedo empezar a ir de acuerdo tengo cuatro a 23 a los rojos y un dado amarillo que puedo hacer pues ahora veréis primero para conseguir conseguir uno de estos héroes tendría que conseguir en mi tirada lo que dice aquí en este caso dos águilas un wonder woman en este caso aquí pone tres linternas verdes y para conseguir darle un daño a la tribu de judas necesito dos wonder woman y un y un águila por lo tanto primero tiramos para decidir a cuál vamos bien me han salido un wonder woman un batman un águila y un interna verde por tanto me ha salido todo uno de cada bien donde voy claro tenéis que pensar que cada lado tiene más número de caras de una cosa en concreto que otro color y esto lo ves en la parte del final del manual donde veréis que los wonder woman tienen tres de wonder woman las águilas tienen tres de águila el interna verde tiene tres de linterna y el batman tiene tres de batman siendo uno de estos tres un dado dos que nos vale por dos de ese símbolo y lo reservado son el resto el resto de cara son el resto de héroes qué significa que si necesitamos conseguir un héroe o darle golpes a un villano que tengan muchos wonder woman necesitaremos tirar dados rojos así con cada uno de los héroes bueno pues aquí yo lo que haría sería intentar ir a este porque porque éste ya ha sacado le voy a hacer daño este villano porque ya he sacado el águila aquí tengo tres caras de wonder woman en cada uno de estos dados y una de esas caras es doble y aquí tengo una cara con del woman es posible sacar dos pues vamos allá ya he conseguido los dos de acuerdo por lo tanto ya habría golpeado este villano que puede hacer con los dados restantes seguir tirando por si puedo conseguir algo vale en este caso es imposible porque no tengo tres linternas porque no puedo sacar tres literas con dos dados o también seguir tirando para conseguir gastar un dado en mí que activen mis cosas especiales hay una cosa que no sé contado y es que los dados siempre que los tiras tienes que asignar como mínimo uno o ese uno se pierde significa que tú puedes tirar los dados todas las veces que quieras pero en cada una de esas tiradas vas a tener que utilizar como mínimo un dado y ya lo tienes que utilizar en una carta o perderlo pues utilizar tres dados si quieres y volver a tirar uno puedes hacer las combinaciones pero siempre en cada tirada tienes que utilizar como mínimo un dado o descartar un dado bien voy a volver a tirar estos dados a ver si tengo suerte y me sale el águila y me quito un daño me ha salido el águila se la asignó a éste y con el batman ya no puedo hacer nada bien primero resolveremos nuestro nuestro equipo y nuestro equipo con el águila una de águila nos dice pero vino un daño de cualquier héroe pues lo vamos a eliminar de nuestro héroe ya no está dañado ahora hemos dañado un villano que sucede cuando se dañó un villano cuando se dañó un villano se le coloca una ficha de daño aquí si no está muerto y robaremos una de las en estos en otros juegos en encantamientos y tal una ficha de ayuda nosotros tenemos aquí un montón de fichas de ayudas que nos dan diferentes pues powerapps dados que cura curas y tardados vale pues cogeremos un al azar cada vez que vemos un golpe me ha tocado un batman por lo tanto el equipo justicia tiene un batman y qué significa esto esto significa que es una cara batman sin algún momento yo necesito un batman un dado batman con una cara batman para conseguir algo y no lo tengo yo puedo gastar esta y es un batman por lo tanto yo ya he hecho mi primera parte que he conseguido con esto he conseguido darle un golpe a un villano y he conseguido quitarme daños bien se acaba el turno hay dos aquí o sea se ha cumplido esta parte no por lo tanto esa carta sigue ahí turno del siguiente jugador el siguiente jugador decide dónde quiere ir evidentemente va a hacer lo mismo linterna verde necesita un héroe linterna para tener un dado más pues busca un héroe linterna y dice mira voy a venir aquí porque aquí tengo un héroe linterna pero es que además aquí tengo puedo acabar de dañar al villano tú con todos tus dados puedes hacer todo lo que quieras no puedes resolver dos veces un mismo héroe o un mismo villano pero sí que puedes resolver un héroe y un villano si te dan los dados o dos cartas para entendernos pues me quedo aquí que hago tiro el amarillo y me dice dos amarillos ahora si veis que se ha cumplido esto de aquí pero todavía no sacamos la carta la sacaremos al final del turno vale vamos a ver hacia donde se mueve batman perdón el batman que ríe ha salido un raid por lo tanto se mueve a la derecha vale no está donde está nuestro héroe por lo tanto no le hace daños pero sí que activa todas las cartas en este caso todo lo que tenemos perdón no todo lo que tenemos no tenemos 222 héroes que quedan dañados y tenemos un villano por lo tanto resolvemos el villano y dice los robins malvados si batman que ríe está en ese sector añade un daño a todos los héroes águila y batman que hayan pues no tenemos ningún héroe águila y batman porque tenemos dos wonder women en ese sector es muy sencillo de acuerdo vale pues ahora me toca a mí que puedo tirar yo puedo tirar tres dados rojos y un dado verde claro con linterna verde aquí necesito tres linternas pero ya tengo aquí un dado que con suerte me pueden salir dos pues vamos a ver si consigo linterna verde pues no vale he conseguido dos wonder woman y un águila puedo matar a este villano y con esto es imposible que consiga tres linternas porque aquí no las hay y aquí tampoco voy a tirar a ver si consigo una linterna para quitar un daño de un héroe pues nada habéis visto ahora no puedo asignar este dado por lo tanto me tengo que quitar un dado y volver a tirar y nada por lo tanto he matado a este que sucede cuando matas le pones el segundo robas una ficha siempre que le hagas daño a un villano robas una ficha como de robar una ficha de la bolsa le ha salida una cara wonder woman vale y ahora este villano se va afuera del juego de acuerdo ahora teóricamente tendríamos que reponer del mazo vale pero ahora es el momento en que si los si los batman si los batman que ríe los 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 digamos los como se llaman estos ahora no me acuerdo los héroes oscuros los villanos oscuros o los los caballeros oscuros se llaman algunos se ha revelado como es el caso tendría que ir a la parte superior del mazo y ahora ahí queda una activación una activación que solamente se activará si el batman oscuro en su tirada saca una corona de espinas vale ya la tenemos que rellenar y evidentemente pues no nos queda otra que rellenar con la parte superior del mazo de acuerdo pues ya está la secuencia es muy sencilla vale vale ahora le tocaría al equipo justicia donde quiere ir al equipo justicia el equipo justicia está claro que necesita un dado adicional a ver aquí necesita 22 22 necesita lo mismo pues bueno pues vamos a intentarlo aquí vale pues tira su dado amarillo dos amarillos y como podéis ver aquí otra vez vuelve a revelarse este villano que no se revelará hasta el final del turno por lo tanto si hay que activar algo ahora se activa este no el que acabas de llenar tiramos el dado y le sale el left muy bien hacia donde estamos nosotros vale recordad si sale hacia donde estamos nosotros de entrada un daño a nuestro héroe un daño a todos los héroes de esa zona y se activan todas las cartas de villanos de esa zona dice si el batman que ríe se encuentra en este sector elimina un daño al resto de villanos no hay villanos dañados por lo tanto no no pasa nada claro esta es la típica carta que tenemos que ir a por ella ahora porque porque ya podemos darle a los demás villanos como se activa está porque caiga aquí el batman que ríe pues va a resultar que nos va a empezar a quitar daños vale pues es nuestro caso nuestro caso que tenemos que hacer tres rojos y un amarillo como indica nuestra carta pues vamos a llevar necesitamos dos águilas un wonder woman vale tenemos un águila y dos wonder woman vale vamos a colocarla aquí con un águila más ya conseguiremos esta carta vale la hemos conseguido perfecto y esta nos sobra pero que vamos a hacer vamos a tirarla porque siempre podemos sacar un águila más y quitar un daño en villano nada pues fuera vale hemos conseguido la carta de acuerdo la carta pasa a nuestra zona de juego vale esta carta que habilidad nos da esta carta nos da la vida que una vez por ronda pues por turno podemos volver a tirar cualquier dado antes de asignarlo solamente una vez vale como ya tenemos dos y nos está diciendo hogar que si tenemos otro de símbolo águila nos va a dar un dado adicional este ya va a tirar con cinco dados a no ser que muera porque veis que esto tiene vida si perdemos uno de los héroes pues habremos perdido ese héroe vale toca re rellenar vamos a rellenar de aquí no vamos a rellenar de aquí porque habíamos llegado al 2 por lo tanto esta vendría aquí vamos a rellenar pues no nos queda otra si no hubiese que rellenar esta vendría aquí se quedaría aquí y a la hora de salir o sea los villanos al final van a partir superior del mazo de robo con lo que eso pues es un poco problemático vale vamos al equipo propósito y el equipo propósito sigue necesitando una linterna pues vamos a intentarlo otra vez a ir a por linterna verde vale tira el lado amarillo le sale un 1 como podéis ver aquí esta vez no se ha llenado porque ya son de 3 vale tiramos el dado el batman que ríe y el batman que ríe hace left viene aquí no eso es si eso es la piel aquí y como solamente hay héroes ah no hay un villano hace un daño a cada uno de estos héroes y activa este villano y este villano dice duke ah no no es un héroe pues nada no hay daños no hay activaciones de villanos vale y este tiene tres rojos y un verde vamos a intentar a conseguir a flecha verde necesitamos tres linternas bueno no tenemos ninguna interna pues qué mal vamos a asignárselo aquí al devastador por si acaso tenemos aquí una linterna claro tenemos que sacar ahora dos linternas con estos dos dados este tienen cara de dos pero bueno dado que se coloca luego no se puede cambiar luego no podemos decir ah bueno perdona lo quería aquí no si tú lo has asignado aquí ya se queda aquí eso es un puyos robert pues mala suerte mala suerte no lo vamos a perder esta tirada no sé que salgan aquí dos linternas nada pues hemos perdido la tirada de acuerdo vale en este caso no reponemos nada ahora voy a hacer un inciso antes que nada como se gana y como se pierde en este juego este juego se gana cuando voy a tirar esto un poco para arriba este juego se gana cuando derrotamos al batman que ríe como se derrota al batman que ríe se le hace un daño consiguiendo o bien tres linternas o bien tres batman sobre en tres pájaros y tenemos solamente estos turnos de dados de cubos amarillos si los cubos amarillos llevan aquí se ha perdido el juego existen otras dos maneras de perder también el juego si nos quedamos sin héroes sin ningún héroe nuestro héroe principal puede ser muerto puede ser eliminado pero si seguimos teniendo héroes pues seguimos jugando o bien cuando en el juego se han eliminado a 10 héroes sean nuestros o sean del mercado central porque cada vez que un héroe muere va lo que se llama un cementerio en cuanto hayan 10 al cementerio se acaba el juego o sea hay tres maneras de perder repetimos porque lleguen los cubos amarillos al final del track porque perdamos todos los héroes o porque hayan 10 héroes muertos en el cementerio y la manera de ganar derrotando al batman que ríe cuando llega al final y este es el juego no tiene más secreto así se hacen las rondas así se juega bueno y ahora aquí hago un pequeño inciso para explicar en qué momento se activa eso es muy sencillo imaginemos por ejemplo que es el turno cualquiera del equipo propósito se coloca aquí tiramos este dado ha salido un 2 colocamos 2 aquí acordémonos aunque hemos traspasado esta parte donde tenemos 3 esta carta no va a salir hasta el final del turno hemos tirado el amarillo tiramos al lado rojo nos ha salido un raid imaginemos que nos sale un raid con corona de espinas entonces sería movimiento raid sería aquí saldría de nuestro sitio dañaríamos uno a cada héroe resolveríamos el efecto no vamos a resolver simplemente es y entonces como nos ha salido la corona de espinas cogeremos el último efecto que está descubierto en este caso nos dice no se pueden robar ni utilizar fichas de bonificación diferentes en este turno o durante este turno o sea lo que nos hace es que ahora durante este turno hasta que acabe el turno este jugador no podrá utilizar fichas de este tipo pero tampoco podrá robarlas si golpea a un villano recordemos siempre es la última ahora en este caso hacemos todo imaginemos hemos acabado el turno imaginemos que esto lo hemos derrotado y tiene que salir tenemos que reponer pero aquí hemos llevado a tres pues como antes esta vendría aquí reponemos pues sacamos esto y viene aquí de acuerdo al sacar está en el siguiente turno si sale una corona el jugador tendrá que resolver antes esta que significa que nosotros aunque llenemos toda la parte amarilla nosotros nunca vamos a quitar la carta y dejar el efecto para nuestro turno sino que quedará para el turno siguiente yo le voy a hacer una pequeña explicación porque no se ha visto bien esta parte de aquí os lo voy a explicar imaginémonos que esto está así que todo esto imaginemos lo que ya está lleno que hemos llegado hasta aquí todo esto está lleno imaginemos y hemos llenado estas dos al principio del turno no sacamos el batman que ríe sino que hacemos toda nuestra ronda y al final de cuando acabe en un momento de reponer cartas este batman que ríe no va allí sino que este batman que ríe se le da la vuelta y se queda aquí y si sale la corona de espinas tenemos que resolver esta que es la última el batman que ríe nunca sale aquí entonces nosotros volveremos a hacer turnos tendremos que golpearle tiene cuatro vidas y solamente se le puede golpear se le puede hacer un daño haciendo tres linternas tres batman o tres pájaros y nosotros al seguir tirando el dado amarillo seguiremos llenando esto imaginemos así vale imaginemos que esto está así si al principio allí no lo hemos hemos hecho daños imaginemos lo que sé que eso está dañado así vale nuestro turno tiramos el dado amarillo nos ha salido un 1 vale colocamos hasta aquí se ha acabado la partida se ha llenado se ha acabado la partida es así de simple vale o sea no podemos permitir que se llene y aquí hay otra cosa que te van hay que tener en cuenta para golpear al batman que ríe para hacerle daño nosotros tenemos que estar en el mismo sector que está el batman que ríe imaginemos que esto es así los dos nos hemos colocado aquí vamos a tirar nuestro nuestro dado y nos sale jaja el batman que ríe se queda donde está claro ya es el turno del jugador hemos tirado dos amarillos hemos tirado dos rojos y ya es el turno del jugador bueno resolveríamos el jaja resolveríamos las cartas dañaríamos a los a los héroes y resolvemos los efectos como como es una corona de espinas resolveríamos esta parte verde y cuando llega el momento el jugador el jugador no está en el mismo sector bien como vamos a golpearle con tan pocas oportunidades si no estamos en el mismo sector porque si nosotros tenemos cuatro dados o cinco los que sea porque si hemos ganado héroes tendremos más eliminando cualquier dado nos movemos un sector evidentemente como esto hay solamente tres sectores pues siempre gastando un dado solamente un único dado iremos al sector donde está el batman que ríe y podremos golpearle vale caso de que el batman que ríe hubiese hubiese acabado aquí vale hubiésemos resuelto todos los efectos nos habría golpeado habríamos dañado resuelto efectos hemos resuelto esto subió salida corona de espinas y ahora podríamos golpearle en este caso podríamos jugar con nuestros cuatro dados porque no tenemos que gastarnos ningún dado para llegar a la zona donde estaba manquería porque estamos en la zona del batman que ríe recordar siempre para golpear tenemos que estar en su zona si no estamos en su zona al principio de nuestro turno tenemos que eliminar uno de nuestros dados para movernos a la zona donde esté el batman que ríe bueno y con el setup aún más que un setup este destrozo aquí encima de la mesa que llevo un buen rato grabando pues nada así se juega a este batman que ríe que tiene esta maravilla de estatua es un juego bastante sencillo jugar si habéis jugado a cualquier juego con el motor racing no tendréis el menor problema incluso si no habéis jugado con el manual bueno manual tiene algunas cosillas pero con este vídeo podéis ver perfectamente cómo se juega es un juego muy chulo es un juego muy muy chulo tenéis una opinión que hemos grabado y se leyó sobre el juego nos ha encantado a nosotros y nada si tenéis cualquier comentario sobre este vídeo sobre otro otro vídeo de cómo se juega os agradeceríamos que si veis algún error tenéis algún comentario pues nos lo digáis y nos vemos en los siguientes vídeos si os ha gustado suscribir y nos dais un like que eso siempre nos ayuda muchas gracias